El paseo de la fama de Hollywood recibió el martes a un nuevo inquilino en la categoría de televisión, el actor estadounidense Rob Lowe. La Cámara de Comercio de Hollywood que entrega este reconocimiento destacó la popularidad de Lowe en la industria y su aparición en muchas de las obras más vistas entre las realizadas en los estudios de Los Ángeles, como su debut en Rebeldes de Francis Ford Coppola. El actor que dio vida al subdirector de comunicación del presidente Barlett en la serie El ala oeste de la Casa Blanca recibió durante el acto en el Paseo de la Fama el apoyo de su amiga Gwyneth Paltrow y de Fred Savage, con quien ha compartido la pantalla en varias ocasiones. Conocido en su juventud por sus papeles de galán y rompecorazones, Rob Lowe vive este año con especial intensidad en la televisión, con sus interpretaciones protagonistas en You Me and the Apocalypse y en The Grinder. Todo poco después de que llegara el final de la serie Pars and Recreations, en la que durante seis temporadas interpretó al auditor del Estado Chris Traeger. Un papel que Lowe homenajeó en esta ocasión con un discurso muy positivo en el que dio las gracias por un reconocimiento que premia literalmente el trabajo de sus sueños.